Bata grande cariñoso, Bata grande generoso, tierra de los algarrobos, el faikey y el zapote, mi provincia es perreña fe y de eso vivo orgulloso, mi provincia es perreña fe y de eso vivo orgulloso. Bata grande cariñoso, Bata grande generoso, tierra del rico cabrito, el pico y la chichejora, que viva viva tan grande como él no existe otro, va tan grande de mi vida, va tan grande de mi amor, que llevo siempre presente y nunca te olvidaré. Bata grande, 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 que esa es mi tierra Sican, con su hermoso Valle Poma, orgullo de la humanidad. Bata grande, 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 que esa es mi tierra Sican, con su hermoso Valle Poma, orgullo de la humanidad. Bata grande, grande, siempre lo será, que viva, que viva, va tan grande mi tierra Sican. Bata grande, grande, siempre lo será, que viva, que viva, va tan grande mi tierra Sican. El agricultor del norte sufre por un poco de agua y mi corazón de Cholo va tan grandino cuando la chicha se acaba, paisano. Con la segunda mochica, pañuelo blanco, juega en la casa colores propios. Baata grande, 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 que esa es mi tierra Sican. Con su hermoso Valle Poma, orgullo de la humanidad Va tan grande, 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 esa es mi tierra Cicán Con su hermoso Valle Poma, orgullo de la humanidad Va tan grande, grande, siempre lo será Que viva, que viva, va tan grande, mi tierra Cicán Va tan grande, grande, siempre lo será Que viva, que viva, va tan grande, mi tierra Cicán Vamos muchachos de Batán Grande, tierra de aboriches A bailar Va tan grande, cariñoso Va tan grande, generoso Tierra de los algarrobos, el faiquei y el zapote Mi provincia es perreña, feí de eso, vivo orgulloso Mi provincia es perreña, feí de eso, vivo orgulloso Va tan grande, cariñoso Va tan grande, generoso Tierra del rico cabrito, el pico y la chichejora Que viva, viva, tan grande como él, no existe otro Que viva, viva, tan grande como él, no existe otro Va tan grande de mi vida, va tan grande de mi amor Que llevo siempre presente y nunca te olvidaré Va tan grande, 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 esa es mi tierra Cicán Con su hermoso Valle Poma, orgullo de la humanidad Va tan grande, 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 que esa es mi tierra Cicán Con su hermoso Valle Poma, orgullo de la humanidad Va tan grande, grande, siempre lo será Que viva, que viva, va tan grande mi tierra Cicán Va tan grande, grande, siempre lo será Que viva, que viva, va tan grande mi tierra Cicán El agricultor del norte sufre por un poco de agua Y mi corazón de cholo va tan grandino Cuando la chicha se acaba, paisano Con la segunda, mochica Mañuelo blanco Juega en la casa colores propios Va tan grande de mi vida, va tan grande de mi amor Que llevo siempre presente y nunca te olvidaré Va tan grande, 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 que esa es mi tierra Cicán Con su hermoso Valle Poma, orgullo de la humanidad Va tan grande, 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 que esa es mi tierra Cicán Con su hermoso Valle Poma, orgullo de la humanidad Va tan grande, grande, siempre lo será Que viva, que viva, va tan grande, mi tierra sical Va tan grande, grande, siempre lo será Que viva, que viva, va tan grande, mi tierra sical Gracias por ver el video